El costo del bloqueo es que los grados de libertad que me consumen los bloques se restan a los grados de libertad del error. O sea, los grados de libertad del error quedan menos grados de libertad para el error porque tienen que ir a parar algunos grados de libertad al bloqueo. Con lo cual, suma de cuadrados dividido los grados de libertad para usar el cuadrado medio si los grados de libertad del error son menos voy a tener un cuadrado medio mayor. Y un cuadrado medio mayor puede suponer una mayor dificultad de encontrar diferencias estadísticas significativas porque el f me queda más chico. Ahora, ¿cuándo hacemos eso? Bueno, cuando el bloqueo supone reducir más enérgicamente la suma de cuadrados del error. Al bloquear, el error que me genera el paisaje queda absorbido en los bloques. Por lo tanto, el error achica mucho la suma de cuadrados aunque pierdo grados de libertad, achico aún más el cuadrado medio del error. facilito la posibilidad de encontrar efectos significativos. ¿Por qué pasa eso? Porque el modelo de bloqueo es el que me ayudó a mí a quitarle al error efecto espacial. Bueno, si yo ahora tengo ese experimento, lo hago acá, puede ser que no encuentre efectos significativos o si lo coloco acá, qué lindo que esto ande, se ve que ahí quedó algo tildado. Depende de dónde yo haga el experimento, puedo llegar a ver efectos significativos o no. Si lo evaluamos en esta zona, puede que no encontremos efectos significativos y si lo evaluamos en esta zona, esto lo discutimos en la clase pasada. Los efectos significativos pueden ser muy evidentes. Ahora, ¿tenemos que hacer el estudio a nivel de toda la escala? ¿Tenemos que hacer el estudio a nivel del OTE? Como para discutir un modelo que funcione a escala del OTE. Para eso, para eso teníamos que el término de error, el término de error de estimación, a ver quién se acuerda, la variable que vamos a medir, la variable de rendimiento, ¿es una variable aleatoria o no es una variable aleatoria? Pregunta número uno. Aleatoria. 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 ¿Qué es lo que hace aleatorio a la variable aleatoria? ¿Se acuerdan? El error. El error. El error. Bien, bien. Entonces, toda la discusión es a través de lo que es el error. Y para poder hacer el análisis de la varianza, tanto sea como para clasificación como para regresión, después discutimos qué es eso, los errores tienen que tener una distribución normal, tienen que responder a la campana de Gauss, en la distribución normal, los errores tienen que ser homogéneos, o las varianzas tienen que ser homogéneas, lo que varíe el error tiene que ser lo mismo en un tratamiento o en otro, y además tienen que ser independientes en el espacio o el tiempo. Y habíamos dicho que, por ejemplo, los errores obtenidos de un mapa de rendimiento no son independientes en el espacio. Por ejemplo, si uno midiera el peso de un novillo y esté comparando dietas, el ternero que agarré y le di la dieta A tiene una influencia genética y de peso inicial diferente que el otro ternero al cual le di la dieta B. Entonces ahí estoy generando una dependencia del ternero al cual recibe el tratamiento. Y puede ser que el peso inicial sea una variable que impacte sobre el efecto de la dieta. Ese tipo de dependencia se le llama dependencia temporal. que no la vamos a ver mucho en este curso. Si agarro un, quiero hacer una estimación de algún tratamiento sobre árboles, el diámetro, altura de pecho del árbol al inicio del tratamiento también va a provocar una dependencia temporal. El precio de la cotización de un cereal en el mercado o el precio del dólar en el mercado o el precio de un insumo en el mercado también tiene una dependencia de tipo temporal. El dólar hoy no puede costar en la Argentina 15 pesos ni 1.500. Probablemente en breve cueste 1.500, pero por ahora está alrededor de 100. O sea, lo sumo costará 105 o 95. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tiene un efecto arrastre. De hecho, se llama una dependencia espacial que en inglés se dice lagged. Lagged. Que significa retardo. Retardo o arrastre. Es algo que está arrastrado hacia lo que sigue. Entonces, bueno, como decíamos recién, si el viernes el dólar en la Argentina hizo 100 mangos, hoy a menos que pase un quilombo enorme, que a veces nos pasa, en caso de las elecciones pasadas, ¿se acuerdan? Hubo un quilombo, entonces el lunes hizo cualquier despelote. Pero salvo esos quilombos raros, lo lógico sería que el valor de un día arrastra sobre el valor del día siguiente. Eso se llama dependencia temporal, muy usada en economía. No es el caso, tal vez, de lo que estamos estudiando en la agricultura de precisión. Entonces, hay dos supuestos que no se pueden validar. No se puede validar la homogeneidad de varianza, la vamos a tachar, y no se puede validar la independencia de los errores. No se puede validar la independencia de los errores, porque tiene independencia espacial. Ahora yo voy a dar de paso de diapo y las rayas van a seguir, ¿no? ¡Ah, muy bien! Bueno, recordarán lo de la distribución normal. Ah, entonces puedo seguir jugando. La distribución normal, esa distribución de tipo gaussiana, que en función del ancho, ¿qué me decía el ancho de esta cosa? ¿A qué me hacía referencia? Y si los valores se concentraban en el medio, ¿no? Cerca del medio. ¿Qué más? ¿Y la variabilidad? Variabilidad. La variabilidad. Cuanto más plana era esa curva, más variable era la variable. Mayor varianza tenía la variabilidad. Por ejemplo, acá estoy mirando el error, estoy graficando el error respecto al valor de predicción. Medir los errores respecto al valor de predicción. Vamos a suponer una regresión de este tipo, ¿no? A más B densidad más C densidad al cuadrado. Bueno, también tengo que tener mejor letra del profe, ¿no? Pero vamos a suponer esa regresión. Cuando yo obtengo los parámetros A, B y C, le clavo una de las densidades que provee, hago la ecuación matemática y obtengo el valor de rendimiento simulado por el modelo. Cuando lo resto del rendimiento observado para un punto en esa densidad, obtengo el error, ¿no? ¿Se acuerdan? El error es igual al I observado menos el I simulado. Entonces, miren cómo puedo graficar para una misma densidad cuando tengo 100 datos de rendimiento de esa densidad, la distancia que hay entre el valor que observo y el valor que cosecho realmente. Esto habla del nivel de dispersión de ese error en esa densidad. Entonces, si miro, este es el nivel de dispersión que puedo llegar a tener. Por ejemplo, en el ambiente de alta producción, esto Guillermo se los dijo muchas veces a ustedes, cuando sonifican los ambientes de alta producción, ¿qué nivel de dispersión tendrán? ¿Mayor o menor que los ambientes de baja producción? Menor. Menor. Son más parejos los ambientes de alta producción. Entonces, si vemos la dispersión para cinco densidades, puede ser en promedio esa o la suma de las diferencias cuadráticas de cada dato respecto a la media, dividido n me da la varianza, que sería esa magnitud probablemente. Y si lo miramos en alta producción, tenemos esta magnitud. Fíjense cómo dos zonas de manejo tienen variabilidad distinta. Entonces, el supuesto de varianzas homogéneas, ¿qué pasa? ¿Se cumple o no se cumple? No, se cumple. No, no se cumple. No se cumple el supuesto de normalidad. Los errores son normales. Sí. Las varianzas no son homogéneas. Y si miramos un mapa de errores, esto no es un mapa de rendimiento. Lo que yo grafico acá no es rinde, es error de estimación. Entonces, si yo tengo el mapa del ensayo y grafico los errores y tengo una zona de baja producción en azul y una zona de alta producción en amarillo y no es aleatorio que haya elegido estos colores, hoy es un día significativo para este mapa. Ahí está, bien, ahí tengo algunos que apretaron el puño. Bueno, alguna vez se tenía que dar, nos venían dando un baile y más, creo que si no hubiera sido por el COVID perdíamos de vuelta. Bueno, entonces, tenemos acá que fíjense que acá son todos verdes y acá son todos rojos, o mayoritariamente rojos y mayoritariamente verdes. Quiere decir que los errores no son independientes del espacio, los errores dependen del espacio. Entonces, las varianzas no son homogéneas y los errores no son independientes. Hay dos supuestos muy fuertes del análisis de la varianza que se quiebran, que no se corresponden en los ensayos a escala de agricultura de precisión. Eso demanda que nosotros tengamos que usar distintas procedimientos para hacer la interpretación de los ensayos que hacemos en los lotes de los productores a escala de agricultura de precisión. Acá estamos viendo otro ejemplo, este es un ejemplo que hizo la gente de Infostat, el real ensayo que hizo la cátedra de cereales de Córdoba donde puso variedades de trigo y llega a la conclusión que no había diferencia entre las variedades. Lo cual decía sembrá cualquier variedad. Resulta ser que después cuando grafican espacialmente los errores ellos habían bloqueado en este sentido, bloquearon en un sentido asumiendo que era una cosa parecida a la que habíamos visto antes, asumiendo que era una cosa parecida a esta, pero después cuando cosechan se dan cuenta que la variabilidad del ambiente no era en este sentido sino en el sentido diagonal. ¿Aprecian esto? O sea, acá hay errores concentrados, errores negativos, acá rendía menos el cultivo y acá había errores positivos. Pero no en una catena lineal como dibujamos antes acá, en este sentido, sino en una pendiente que iba para otro lado. Eso uno se entera a veces una vez que cosecha. Cuando yo cosecho me doy cuenta que bloqueé mal porque de repente tengo ubicados algunos tratamientos en esta zona y en esta zona y esos mismos tratamientos no los ubiqué acá. Entonces genero mucho ruido. Ahora, uno puede identificar cada una de las parcelas, decir dónde está y de alguna forma modelar el error espacial. Si uno no modela el error espacial, esto provoca la independencia de los errores y las varianzas homogéneas. Permite utilizar una matriz de varianza covarianza donde las varianzas son siempre las mismas. La varianza del tratamiento 1 es igual a la varianza del tratamiento 2 o el tratamiento 3 o el tratamiento 4 o la varianza del ambiente 1 es igual a la varianza del ambiente 2 y no existe covarianza. No hay covarianza entre tratamientos no hay covarianza entre tratamientos y zonas por eso son todos cero. Utilizar esta matriz es hacer el análisis de la varianza clásico sin efectos espaciales. análisis de la varianza que no podemos usar no podemos usar en ensayos de agricultura de precisión. ¿Por qué? Porque no pasa nunca esto. Ya lo vimos. ¿Qué es lo que nos pasa en este tipo de ensayos? ¡Ay, Cristo Santo! Hay tanta electrónica que... Ahí está. Lo que nos pasa es que sigma cuadrado 1 es distinta a sigma cuadrado 2. Esto es diferente. Sigma cuadrado 2 es diferente de sigma cuadrado 3. Sigma cuadrado 3 es diferente de sigma cuadrado 4. Y sigma cuadrado 4 es diferente de sigma cuadrado 5. Las varianzas son distintas. Y las covarianzas no son cero. Tienen un valor x. Pero valor que yo puedo modelar. Esto se puede modelar. Hay distintas estrategias para modelar este tipo de matrices. En este curso vamos a ver una. Pero no es la única. Hay varias más. Bien. Sigo. Ahí está. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, quiero que vean este experimento. Esto es una regresión. Esta brutalidad es una regresión. Hay una regresión que es una ecuación que tiene, no sé, no me alcanza una hoja a 3 para escribirla. Porque sería A, que en este caso es 2,91, más menos 8,4 por 10 a la menos 6 por la densidad, menos 9,56 por 10 a la menos 11 por la densidad del cuadrado, más 1,44 por el híbrido 2 en la zona, la constante del híbrido 2 en la zona 1, la constante del híbrido 3 en la zona 1, la constante del híbrido 4. Bueno, esto es un estudio de híbrido por densidad por zona de manejo. Cuando uno hace una cosa tan compleja como híbrido por densidad por zona de manejo, en un ensayo a campo, en agricultura de precisión, hay que escribir una regresión, si lo querés expresar esto como una regresión, una regresión que termina siendo un chorizo enorme. Lo importante que quiero que miren es que cuando estos datos los analizamos de forma clásica, considerando que los errores son independientes y las varianzas son homogéneas, en rojo les pongo acá la cantidad de parámetros que fueron estadísticamente significativos. En cambio, cuando a este mismo datos, a este mismo set de datos, lo analizamos con una estadística espacial que de algún modo modela esa matriz de varianza a covarianza, miren la cantidad de parámetros significativos que aparecen. ¿Ven que hay muchos más rojos acá? ¿Por qué pasa eso? Bueno, al no considerar la estructura espacial de la información, el error se infla como un globo. Al inflar el error un montón, cada F medido para cada parámetro queda muy chiquitito, entonces no es significativo. ¿Y qué conclusión, por qué es importante esto? Porque la conclusión agronómica diría que daría lo mismo cualquier híbrido en cualquier densidad y en cualquier zona de manejo, algo que por agronomía sabemos que no puede ser cierto. ¿Está claro? ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque analizamos erróneamente los datos. Porque no consideramos el efecto espacial de la información. No consideramos las varianzas heterogéneas y no consideramos la no independencia de los errores. Cuando hacemos eso, trum, resulta ser que la agronomía sigue siendo la agronomía. No da lo mismo cualquier híbrido en cualquier densidad para cualquier zona. Entonces, tenemos que aprender a hacer este tipo de análisis. Tenemos que aprender a hacer estos análisis que consideren la estructura espacial de los datos. Un dato paralelo a esto o una información que me gustaría darles paralela a esta es cuál es la hipótesis nula que vamos a usar en una regresión. Nosotros vamos a hacer muchas regresiones. La mayoría de lo que vamos a hacer es regresión. Al menos en este curso. En otro curso, tal vez en posgrado, podramos ver análisis de clasificación espacial. Ahora bien, ¿cuál es la hipótesis nula de una regresión? Vamos a suponer que quiero probar una regresión entre el rendimiento y, por ejemplo, la radiación solar. En condiciones hídricas y nutricionales no limitantes, seguramente esto es una línea recta. Si no nos faltara el agua, si no nos faltara nada, a más sol, más rinde. Bien, esta recta quiere decir que R es igual a A más B radiación solar. ¿Estamos de acuerdo? La constante en realidad no me importa porque la constante no me dice nada, me dice el intercepto sobre el eje I. Lo que importa es B. ¿Y cuál es la hipótesis nula que vamos a hacer sobre B? La hipótesis nula siempre de una regresión, de un parámetro de una regresión, es que ese parámetro sea igual a cero. ¿Por qué? Porque si B es igual a cero, ¿qué gráfico me queda ahí? A ver, Juan, ¿qué gráfico me queda acá si B es igual a cero? Te estoy viendo, así que hacelo con la mano. B igual a cero. No, ahí B es distinto de cero. Ahí me gustó más. Ahí. Si B es igual a cero, no hay regresión. Se murió la regresión. El rendimiento es independiente de la variable X, o de este caso, de la radiación solar. Por eso que las hipótesis nulas, esto anótenselo, en cualquier regresión, las hipótesis nulas, es que los parámetros son igual a cero. Entonces, yo cuando rechazo, cuando yo rechazo, ¿qué estoy diciendo? Que es distinto de cero. Ojo, que puede ser cero, coma, cero, 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 uno, y esto ser distinto de cero. Aunque se le parezca mucho ser distinto de cero. Después, la magnitud del parámetro es otra cosa. ¿Queda claro? Para toda regresión lineal, los parámetros, las hipótesis nulas sobre los parámetros, es que son iguales a cero. Vamos a suponer, ahora, vamos a cambiar la ecuación. Vamos a suponer que en lugar de hacerlo sobre la radiación solar, lo hacemos sobre la cantidad de nitrógeno como fertilizante. Entonces, la regresión es así. Y la ecuación sería que R es igual a A más BN más CN cuadrado. Acá ya tengo A, de vuelta, es un parámetro que no me interesa demasiado. Tengo dos parámetros que me interesan. Tengo el parámetro lineal y el parámetro cuadrático. El parámetro lineal es la pendiente a la primera unidad. La pendiente esa es B, la primera unidad. Y C es cuánto se cae cuando pongo el segundo. Cuánto cae esa pendiente cuando agrego el segundo. Profe, creo que está funcionando mal el escáner porque claro, dice Sony. Ahora está bien. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Se nos había dormido la cámara. Bueno, entonces, rendimiento respecto a nitrógeno es una cuadrática. A más BN más N cuadrado. Entonces, en la medida en que yo tengo una cuadrática, ahora tengo dos parámetros atractivos. A, insisto, puede ser una hipótesis de que sea igual a cero o no, si sale de acá o sale de más arriba o más abajo. No le interesa a nadie, porque no habla de la forma de la curva. En cambio, yo voy a decir, en este caso, la hipótesis nula es B igual a cero o C igual a cero. ¿Qué ocurre si yo rechazo C y no rechazo B? Tengo una función cuadrática sin parámetro lineal. Si rechazo C y no rechazo B, tengo de vuelta una función lineal. Si rechazo la dote con la cuadrática parabólica clásica. ¿Se entiende? Esto es para que les quede el concepto de los análisis de varianza y las hipótesis que planteamos cuando tenemos regresiones. En la medida en que yo puedo rechazar más hipótesis, que más parámetros son significativos, más cierta es la función que estoy estudiando. ¿Está claro? Bien. Vamos a analizar ahora, para dar una vuelta de tuerca a esto, vamos a hacer un análisis de regresión, muy parecido a lo que yo estuve haciendo recién, para la función de rendimiento del maíz dependiente de la densidad. Que ya saben que es parabólica, ya saben que es esta. Bien. por ejemplo, en este caso creo que fue con dosis de nitrógeno, pero olvídense el nitrógeno ahora, centrémonos en que fueran cuatro bloques, tenemos cuatro repeticiones y tenemos cuatro densidades, tengo un cultivo de maíz sembrado en cuatro repeticiones, en cuatro densidades, cuatro tratamientos de densidad. Lo ideal sería que en la segunda repetición se aleatorice distinto y que en la tercera repetición se aleatorice distinto. Ahí quedaría fantástico. Bien. Ahora, acá también consideren que puede ser esta zona una zona de alta producción y esta zona una zona de baja producción. Y agreguen a la pregunta no solo si los parámetros son iguales a cero sino si además el corrimiento por zona el efecto zona sobre el parámetro es significativo o no. ¿Se entiende? Además de preguntarnos si los parámetros son significativos vamos a preguntarnos también la zona es igual a cero el efecto zona es igual a cero es más nos vamos a preguntar el efecto zona sobre el parámetro a sobre el parámetro b y sobre el parámetro c son iguales a cero esta es la pregunta que nos vamos a hacer ¿Por qué? Porque podemos tener que la función vamos a agregar el a que siempre lo preguntamos vamos a tener que la función puede o no ser cuadrática pero si el corrimiento por zona no tiene efecto significativo no hay efecto zona sobre la respuesta a la densidad conclusión usamos la misma densidad para los dos ambientes ahora si la función cambia por zona de manejo deberíamos usar una densidad para cada ambiente ¿se entiende? si hay alguien que no entiende esto que estoy diciendo le pido por favor que me lo diga que prenda el micrófono y hable si no siga bien ¿entienden? o le tienen o me tienen miedo o lo entendieron siéntense libre este es el mejor momento para profundizar sobre esto voy a avanzar sobre esto hablando más de lo mismo pero la idea entonces es evaluamos si la función es cuadrática o no y evaluamos si la función es la misma en la zona ap o en la zona bp ¿está claro? bien ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace para que esto pase? bueno como vimos antes y bueno según Fernando Andrade hace muchos años la relación entre el rendimiento y la densidad cuadrática recuerden que ahora yo ya no la escribo más así porque ahora agregué esto ahora agregué el término de error ¿qué sería el término de error? la diferencia para cada punto entre lo que me da esta ecuación y lo que yo cosecho acuérdense que es la diferencia entre el simulado y el observado el error y b0 beta1 y beta2 las tenemos que estimar en cada zona de manejo y preguntarnos si son los mismos valores porque si los valores no cambian por zona de manejo no hay efecto zona de manejo y si no hay efecto zona de manejo la recomendación agronómica es una sola ahora si hay efecto zona de manejo pondremos una densidad en un ambiente y otra densidad en otro ambiente ya habíamos dicho que tenemos que considerar que hay heterosedasticidad o varianzas desuniformes y hay dependencia espacial de los errores vamos a utilizar un software que es gratuito que se llama Geoda no sé si ya se lo han instalado o no lo van a tener que utilizar en el práctico van a tener que hacer una regresión en este práctico entendiendo esto van a usar este programa si me queda tiempo vamos a ver un ejemplo qué características tiene Geoda para modelar la estructura espacial de los datos bien en términos estadísticos las regresiones no se escriben de esta forma porque si yo las escribo de esta forma obtengo el dato para un punto acá tengo un dato de Rinde no un mapa de Rinde entonces para explicarlo como mapa de Rinde para poner en una ecuación algo que me explique todo el set de datos de mapa de Rinde en lugar de utilizar un álgebra puntual como es esa utilizamos un álgebra matricial el álgebra matricial es la matriz de incidencia por el vector de parámetros no se compliquen demasiado con eso entiéndanlo simple como hacer esta ecuación tantas veces como tantos datos tengan el mapa de Rinde y escribirlo como una matriz yo no sé si ven matrices en la matemática de agronomía si se ve matriz de Gauss y Kramer bueno entonces acá tienen una matriz la matriz X es una matriz N por B o sea N cantidad de datos B cantidad de parámetros y esta es un vector de parámetros de modo tal que multiplicar la matriz por el vector de parámetros me reproduce la lista completa del vector rendimiento y del vector error bien ¿qué es lo que propone Luke Anselin que es el original creador de esta aproximación y quien dirige Geoda Center donde Rodolfo Bon Giovanni hizo su su tesis doctoral lo que proponen es si el análisis clásico es este y igual a X beta más el error el análisis clásico es ese lo que hace Anselin agarra el error y lo desagrega ¿se acuerdan cuando yo dije hace un rato que al error lo desagrego en bloques? bueno lo que hace él es desagregarlo en este componente que es una matriz de ponderadores espaciales es una matriz de vecinos es una matriz que dice qué dato es vecino de qué dato acá tiene un parámetro que es un parámetro de autocorrelación espacial y Mu pasa a ser un error que gracias a la mugre que se lleva esta matriz esta Mu pasa a ser de varianzas homogéneas y además de errores independientes este artilugio matemático este artilugio de cálculo le quita la heterogeneidad de varianzas y la dependencia de los errores de modo tal que yo ahora lo voy a analizar como si fuese un análisis de la varianza clásico o sea puedo realizar un análisis de la varianza ¿por qué puedo hacer un análisis de la varianza? bueno porque inventé este componente que está acá en el medio componente que tiene acá un parámetro nuevo que es lambda y lambda va a tener una hipótesis lambda tiene la hipótesis de cero no igual a cero esa es la hipótesis nula que se formula sobre lambda si lambda es igual a cero quiere decir que todo este término desaparece por lo tanto no hay estructura espacial de los datos los datos se analizan en forma normal si lambda es distinto de cero los datos son espaciales y no los puedo analizar en forma normal o sea que en el mismo procedimiento donde estimo todo asimismo también verifico si lo que dice está bien o está mal parece complejo cuando hagan la corrida son cuatro clics pero tienen que tener una vaga idea de qué significa cada clic bien vamos a trabajar ahora sobre lo que es la conformación de la matriz W la matriz W era la matriz esta que aparece acá en el medio ¿qué te pasa? esta matriz que aparece acá W ¿se acuerdan? dijimos es la matriz de vecinos no es tan compleja de entender porque lo que vamos a hacer con la matriz W es decirle al programa qué dato es vecino de qué dato nada más que eso ¿qué características tiene? bueno que es una N por N es una matriz que tiene en las filas de los vecinos y en las columnas de los vecinos por eso es N por N porque está en la misma cosa tanto sea en filas como en columnas ¿qué más vamos a decir? que tiene que ser una matriz estandarizada por fila de modo tal que la sumatoria tiene que dar cero y que además van a ser vecinos quienes compartan bordes y esquinas entonces ponemos ponemos los los datos grillados en grillas rectas cuadrículas y a cada a cada cuadradito esto suele tener el ancho ¿será que se desapareció el ancho no sé cómo se hace teníamos vivimos es que me tomo un traguito no se puede no se puede dale bueno si dale en cualquiera opciones de punta no ahí está no listo no no ya está dejala activa no ahí está bueno entonces la cuadrícula se construye donde el lado es exactamente igual al ancho de cosecha el ancho de la máquina cosechadora va a ser el lado y obviamente como es un cuadrado termina siendo L por L acá acá adentro van a ver que van a quedar puntitos del mapa de Rinde puntitos que se promedian bien a cada cuadradito nuevo que ahora representa una superficie del lado igual el ancho de la cosechadora le vamos a identificar con un número entero número entero en cuanto un gis se agrega este componente número entero como row number si no me equivoco es numeral row number entonces le agregan ese campo y numera del 1 a no sé cuánto hasta n cada fila y ese número pasa a ser el apellido de cada cuadradito entonces el cuadradito 1254 podrán ver ahí que tiene 8 vecinos los que comparten los lados 1253 1323 1255 y 1166 son 4 y lo que comparten las esquinas 1165 1322 1324 y 1167 8 vecinos por eso se llama estructura queen como si fuese la reina ¿por qué? porque ¿cómo come la reina del ajedrez? ¿cómo se mueve la reina del ajedrez? para todo lado puede ir para allá o puede ir en diagonal de ahí viene el nombre de queen bien si no sería tower que también está que sería comer así o comer así pero que puede ser solo comparte los bordes ¿sí? entonces esta estructura queen es la que vamos a usar para identificar quién es vecino de quién si vemos acá abajo esta fila vamos a ver que dice 1254 que es la celda que tenemos en el ejemplo y la celda es vecina de estos ocho ¿es vecina de 1163? no ¿por qué? porque el 1163 está por allá o el 1164 tampoco porque no llega a estar ni esquina ni gorde es vecina de 1165 sí vecina repartida entre cuántos entre ocho porque acá están los ocho este no tiene ocho vecinos este tiene en la misma estructura tiene cinco vecinos porque acá está el vacío entonces un octavo es 013 es vecina de 1166 013 es vecina de 1167 013 es vecina de 1168 que es el que está acá no cero y así se conforma toda la fila de modo tal que la sumatoria por eso es estandarizada por fila no era que daba cero sino da uno ¿está bien? si fueran tres sería lo que va acá es 033 por ejemplo este este que está acá bueno justo rojo sobre rojo no se marca pero este que está acá tiene tres vecinos este este y este ¿está claro? no lo tienen que hacer a mano esto esto se hace con un clic en la computadora pero hay que entender qué hace ¿sí? bien sigo sigo ahí está otra cosa es con la matriz W vamos a ya plantear la ecuación cuadrática con un análisis espacial la otra cosa que me falta es ver cómo incluyo el efecto zona el efecto zona la forma más sencilla de incluirlo es a través de la creación de variables auxiliares o variables tontas se le dice también dicho en inglés variables dummy como dice acá ¿qué son estas variables? bueno es un número antojadizo que yo pongo para evaluar el corrimiento de los parámetros según la zona por ejemplo lo podemos ver con la diapo que sigue ¿qué sería el corrimiento? bueno sería si yo no tengo efecto zona y tengo estos tres parámetros tres mil cero cero tres y menos cuatro cero y un cinco si el efecto zona fuera significativo generaría una corrección del parámetro en cada zona ¿por qué corrimiento? porque la corrección es un efecto aditivo ¿se acuerdan que lo vimos el otro día cuando decíamos que el rendimiento era igual a la media poblacional más el efecto tratamiento más el error y que el efecto tratamiento era un corrimiento? lo del pizarrón no se ve por lo menos yo no lo no estoy viendo dice finalizado aparece ah perfecto bueno lo vemos acá ¿se acuerdan que el otro día el rendimiento decíamos que era un efecto media poblacional más efecto tratamiento más error ¿te acordás? que decíamos 4.000 kilos de soja o de maní más o menos 500 kilos por haber usado el fujicida creo que usamos ese ejemplo bueno o sea que el efecto tratamiento es un efecto corrimiento no es un efecto absoluto es cuánto se incrementa la media por haber usado ese tratamiento acá lo que vamos a hacer es cuánto se corre el parámetro por estar en una zona u otra zona conceptualmente lo mismo por eso usé ese ejemplo yo el otro día entonces si 3.000 es la ordenada al origen de la función cuadrática de la relación entre el rendimiento y la densidad ¿qué pasa con el efecto zona? bueno cuando lo analizamos estadísticamente el efecto zona termina siendo más menos 200 por ejemplo y la pregunta es que como la que vi hoy ahí ¿esto es igual a 0? si el error es suficientemente chico probablemente 200 no sea igual a 0 si 200 no es igual a 0 hay un efecto corrimiento quiere decir que en una zona en vez de valer 3.000 va a valer 2.800 y en otra zona en lugar de valer 3.000 va a valer 3.200 en uno resta y en el otro suma ¿se entiende? ¿si? la ocasión larga de lo que puede pasar muchas veces ah el otro no lo ven lo que puede pasar muchas veces que en una zona tengo este efecto y en la otra zona tengo este efecto puede pasar muchas veces que la ordenada del origen es distinta que la pendiente lineal es distinta y que la pendiente cuadrática es distinta ¿cómo lo evalúo? como corrimientos el parámetro ¿se corre o no se corre? ¿existe el corrimiento por zona o no existe el corrimiento por zona? ¿el corrimiento por zona es igual a cero o no es igual a cero? si no es igual a cero quiere decir que algo se corre si algo se corre la función es distinta ¿cómo hacemos la matriz de incidencia usando variables dummy para entender o poder analizar este tipo de corrimientos por zona la matriz de incidencia la vamos a hacer así anoten porque así les queda claro vamos a tener una tabla de datos la tabla de datos va a tener en alguna columna el rinde en alguna columna está el rendimiento en alguna columna está la densidad en otra columna tengo la densidad en otra columna porque es una función cuadrática voy a poner la densidad al cuadrado si no no lo puedo analizar en otra columna puedo tener las zonas y pueden ser dos tres o cuatro nunca puede ser una si fuera una carece de sentido todo lo que vamos a hablar ahora porque esto de dónde sale esto sale de hacer un ensayo donde yo tengo dos zonas de manejo y crucé el ensayo al medio entonces tengo el ensayo en mi zona de alta producción y tengo el ensayo en mi zona de baja producción entonces yo quiero saber si el comportamiento de la densidad de siembra en maíz cambia por zona entonces la primera pregunta es yo me pongo las zonas zona 1 y zona 2 vamos a parar hasta ahí tengo que construir un campo un campo nuevo que me mida el efecto del corrimiento sobre el parámetro A otro campo que me mida el efecto del corrimiento sobre el parámetro B y otro campo que me mida el efecto del corrimiento sobre el parámetro C campos que hasta ahora no están los tenemos que construir yo tengo mi columna de zonas si tengo dos zonas supongan que solo hay dos zonas tengo que construir un campo que se llame por ejemplo Z2 ¿por qué no se va a llamar Z1? bueno porque en realidad para un correcto análisis estadístico de estas matrices y para que haya independencia de los vectores que involucro en las matrices voy a tener que eliminar una zona y todo lo que se componga de esa zona en forma parcial y momentánea luego voy a reconstruir para volver a hacer la ecuación con las dos zonas entonces yo tengo dos zonas además de las que tengo que tengo R, D y D cuadrado voy a agregar Z2 como el corrimiento para el parámetro A Z2 voy a agregar Z2D como el corrimiento para el parámetro lineal el B asociado al Z2 y voy a agregar Z2D2 como el corrimiento en la zona para el parámetro cuadrático ¿cómo se construye? bueno se construye Z como variable dummy variable tonta ¿qué sería eso? bueno que cuando estoy en la zona 1 ¿se acuerdan? le llamé Z2 quiere decir que entre comillas eliminé la zona 1 cuando estoy en la zona 1 en la fila en la fila correspondiente en toda esta fila correspondiente a la zona 1 el valor que le voy a asignar a la columna Z2 va a ser menos 1 la segunda fila que también pertenece a la zona 1 porque es un dato que proviene de la zona 1 también le voy a asignar el valor menos 1 y cuando estoy en la zona 2 una fila proveniente de la zona 2 le voy a asignar en lugar de menos 1 1 siempre la sumatoria casi escribo con el fibro acá arriba la sumatoria de las da a mí tiene que ser igual a 0 si a una le pongo menos 1 a la otra le voy a poner 1 ¿se entendió? o sea con quantum gis voy a crear el campo z2 y en todas las filas que pertenezcan a la zona 1 le voy a asignar un menos 1 de valor a ese z2 y todas las filas que pertenezcan a la zona 2 le voy a asignar un 1 a la columna z2 ahora que anda la cámara y viendo que la tengo muy atenta pero agarrada de la cabeza a Carol le voy a decir que me explique a ver cómo hago a ver prende el micrófono Carol y yo voy a poner acá densidad 30.000 plantas c al cuadrado va a ser 30.000 al cuadrado no lo escribo porque es muy grande z2 y por acá tengo zona y zona de manejo la puse como una letra no de número que es ap y bp acá tengo el 30.000 30.000 al cuadrado bien casi siempre decimos que la 1 es la bp casi siempre le asignamos al ambiente malo el valor 1 entonces cuánto va a valer z2 para el primer registro de la tabla bp sería zona 1 bp sería menos 1 perdón zona 1 bp y zona 2 ap casi siempre hacemos lo mismo claro ya entonces ponés en ap ponés 1 y en la otra ponías menos 1 está claro pero ahí en la imagen estaba mirando que estaba z3 y estaba abajo también no 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 ahora vamos a z3 ya vamos a llegar pero primero tenemos que entender z2 juan daniele prendeme el micrófono si estoy bien vamos a suponer ahora que tengo un registro de ap con 60.000 plantas y las 60.000 plantas al cuadrado ¿cuánto vale z2 acá? vale 1 bien 1 ¿cómo construirías el campo z2 d? ¿cómo lo construís? ¿con qué lo llenamos? z2 d si y no serían lo digamos igual el formato z2 pero teniendo en cuenta los valores de densidad en realidad multiplicando esos dos números claro acá hay un por o sea ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? aguante que ahí está sería 30.000 ahí bien 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 vale 30.000 gracias Ignacio González prendeme el micrófono sí ¿cuánto vale z2 de acá? menos 30.000 bien Nacho bien ya que te tengo ahí ¿cuánto valdría z2 de 2 o d al cuadrado para el primero? tenés que usar la misma razonabilidad que usaste recién sería el producto entre la la densidad en la zona 2 y densidad 2 bueno la densidad al cuadrado la densidad al cuadrado que si no me equivoco 30.000 por 30.000 debe dar como 9 millones o 90 millones no me acuerdo no lo voy a escribir pero te importa sería 30.000 al cuadrado por 1 por 1 30.000 al cuadrado 900 millones puede ser puede ser puede ser puede ser ¿está claro Nacho? si bien María González Levita ¿cuánto vale acá? ¿cuánto vale en el segundo registro? menos 30.000 al cuadrado gracias gracias a ver Juan vamos a cambiar pasame de página porque siempre estoy agarrando lo mismo porque veo lo mismo 6 ¿se podrá? ¿cómo? 5 alumnos ah con cámara bueno no me importa ahí empieza a aparecer Silvina ¿no hay otra página para ver? aunque sea sin cámara y empezamos a molestar a la gente que tiene la cámara apagada ah mirá como empiezan a prender la cámara ¿cómo han zafado ustedes no estar en clases presenciales ¿no? la de tizazo que me hubiera tirado yo Juan ahí ahí José Origlia prende la cámara prende el micrófono ¿cómo van a prender? ¿qué hace José? ¿qué hace José? bien bárbaro a ver José ¿cómo harías en Quantum Hiss para hacer el campo Z2? ¿cómo construís? porque a mano uno a uno era fácil el que estaba en la zona uno le ponemos menos uno el que estaba en la zona dos le ponemos uno ok ahora hace menos en el Quantum Hiss ¿cómo es eso? ¿cómo sería ¿cómo hago en el Quantum Hiss? ¿cómo construís este campo en Quantum Hiss? ¿cómo se hace en Quantum Hiss esa columna? ¿cómo le agregás esa columna llena de esos valores en el Quantum Hiss a un mapa que viene de un ensayo de densidad? ¿no tenés que ir a la tabla de atributos para agregar campo? sí sí ¿qué más? yo voy a ir anotando acá vale bueno va a la tabla de atributos agregar campo ¿cómo se llama el campo? Z2 agrego el campo Z2 bien ¿qué tipo es ese campo? ¿qué número debería ser? por eso no lo sabés pónganlo siempre como un real real que si no hacemos lío con decimales digamos con dos decimales es suficiente ¿qué más? me falta te faltó hacer un paso previo antes de venir acá porque lo que vos tenés que decir es que cuando esté en ¿cuánto va a valer Z2? ¿uno? ¿uno o? o menos uno o menos uno bien ¿en qué lugares va a valer uno? ¿en qué zona va a valer uno? en la zona AP bien en la zona para que estemos bueno entonces tendríamos que asignarle uno solo a los registros AP ¿cómo elegimos solo los registros AP? ¿cómo a ver ayúdelo iba a decir Cecilia Zerliani María Zavala no Cecilia no lo ayude no lo ayude Cecilia no 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 Cecilia cursó otra materia y fue de las mejores estudiantes que tuve María Zavala a ver vamos ayúdelo antes de esto ¿qué hay que hacer? como agregarle para como dijo usted para el valor uno o menos uno cuál iba a ser la zona pero no sé cómo ya está la columna con zonas ya está hecha la columna claro pero ponerle el valor para uno cuál va a ser bueno pero ¿cómo haces? antes de ponerle el valor a ver ¿quién se da cuenta? que es lo primero pero al final deberíamos o sea determinar cuál va a ser la zona uno y cuál la zona dos bien bien hay que elegir o seleccionar primero la zona ¿cómo lo haces Carol? o José ¿cómo se hace? cuando zonificamos o sea determinamos cuántas zonas había bien pero ya tenés el mapa de zona sí ya le tiraste el mapa del ensayo de rendimiento arriba y ya dijiste cuál es cuál mirá ya está en la tabla cuál es cuál designas un valor a cada zona porque después ¿y cómo se hace? es lo que estoy preguntando y no era la que la zona dos iba a ser la de alta producción y la zona uno ya está ya está ¿cómo con la calculadora de campo? no te falta un paso previo a ver quién se da cuenta y no tendrías que que cambiarle los valores la leyenda digamos en simbología para asignarle dos valores distintos ap o bp o dice 1 y menos 1 es lo mismo 1 y 2 digo hace falta usar anote porque los veo todavía crudos seleccionar atributo usando una expresión selección de atributo usando expresión la expresión va a ser ¿cómo se llama acá? zonas zonas igual a 1 si hago esto ¿todos lo tienen? donde dice E en el quantum arriba hay una E grande y si le hacemos clic de selected attribute by expression en inglés o selección de atributo usando expresión y ahí podemos escribir campos doble clic zona igual 1 enter ¿qué me hace? me selecciona todas aquellas filas que pertenecen a la zona 1 ahora sí Agustín Magris prenda el micrófono ahí está si yo tengo seleccionada o pintada todas las filas que pertenecen a la zona 1 voy a usar ¿qué herramienta? la calculadora de campos bien bien creo creo el Z2 creo el Z2 como un real y le digo que lo llene ¿con qué? ¿con qué lo llena? con una ¿con qué lo llena? con uno ¿qué zona elegí? ¿qué zona elegí? había elegido la zona 1 si estoy en la zona 1 ¿con qué lleno Z2? menos una bien bien a todos los registros de la zona 1 lo lleno con menos 1 ¿qué hago después? me faltan la mitad de los datos ¿qué hago ahora? a ver Agustín Suárez desde Salta ¿qué hacemos después? hacemos lo mismo pero seleccionando la expresión para la para el otro dato faltante claro para la 2 zona igual 2 o invierto la selección hay una herramienta que un cuadrado que tiene una diagonal amarilla y blanca que dice invertir selección le haces click y te selecciona todo lo que no había seleccionado antes herramienta solo válida de usar cuando hay 2 zonas cuando hay 3 no porque hago un quilombo ¿está bien? bueno si no selección por atributo usando la expresión ahora zonas igual a 2 ¿y qué pongo acá? en vez de agregar campo ¿qué hago ahora? porque ya está agregado el campo ¿qué hago Agustín? actualiza el campo bien actualizo el campo le indico que el campo Z2 y que donde esté el 2 me meta un 1 ¿está claro? esta es una de las cosas que más le cuesta hacer en este curso a los estudiantes dos cosas una es saber qué valor le ponemos las zonas en el campo Z2 eso cuesta horrores ahora practicamos sobre eso y después cómo hacerlo en el quantum porque luego ¿cómo hacen en el quantum el campo Z2D? ¿cómo lo hacen con el quantum ese campo? ¿a quién no moleste? a ver Sofía Medina así los molesto a todos Sofía prendeme el micrófono ¿se me escucha? Sí, perfecto ¿cómo haces con el quantum el campo Z2D? Ahí 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 podría utilizar bueno como los pasos que veníamos haciendo para Z1 y luego lo debería multiplicar por la densidad que me da sí bueno pero a ver ¿cómo se hace? ¿qué herramienta del quantum vas a usar? ¿vas a seleccionar primero o no hay que seleccionar? Sí debería seleccionar el atributo que voy a utilizar ¿me ves a mí? no mírame ¿me viste? no ¿ahora me ves? sí ahora sí ¿qué dice la cara? o se volvió a tirar la máquina no no hay que seleccionar ¿por qué? porque tenés que agarrar toda la columna y multiplicarla por toda otra columna no multiplicar un pedazo de la columna si tuvieras que multiplicar un pedazo o asignar un valor un pedazo sí vas a seleccionar entonces hay que tener cuidado antes de hacer este campo de quitar la selección última que hicimos acá ah bien bueno bien bien ¿y cómo se multiplican campos en quantum? ¿qué hay que usar? ¿qué herramienta? la calculadora claro la calculadora de campos de campos muy bien y vas a agarrar el campo densidad y lo vas a multiplicar por el campo zona de este campo el Z2 por el campo Z2 de la zona sí pero no el que tiene AP, BP o 1, 2 y 3 sino el que tiene 1 y menos 1 ese campo de zona el campo Z2 ¿está claro? bien sí, sí a ver Nicolás Bulo sí, profe bien este campo Z2 de 2 ¿cómo lo hacemos? tengo que multiplicar la densidad por el campo de Z2 ¿qué densidad? ¿todas? no mirá lo que dice acá ¿pero qué campo pregando usted? perdón ¿el Z2? ¿D2? ah, no por la densidad al cuadrado ah, bien Z2 por la densidad al cuadrado construimos este campo ¿está claro? entonces miren nos tiene que quedar la tabla con densidad densidad al cuadrado Z2 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 y Z2 D2 obviamente acá me está faltando el rendimiento para cada fila ¿está claro? en la salida de esto ya que tiene prendido el micrófono cuando yo tire la regresión de esto voy a poner como variable la variable dependiente ¿cuál va a ser? Nico no me apague el micrófono la variable el rendimiento bien y las regresoras porque hay una regresión las regresoras ¿cuáles van a ser? ¿qué campo? ¿qué columna? te escucho la densidad bien ¿cuál más? ¿la de zonas? no la densidad al cuadrado la densidad al cuadrado mira las columnas ¿cuál más? Z2 por la densidad Z2 por la densidad al cuadrado Z2 por la densidad y Z2 por la densidad al cuadrado ajá estas son las regresoras ¿vieron que yo recién les mostré una cosa que era un chorizo largo así acá? en este no es tan largo porque hay un solo híbrido hay un solo sitio y en la salida me va a dar los parámetros y me va a agregar acá arriba el A el A que es la constante o me va a poner la constante una constante que en realidad es el A después me va a dar el B el C el D el E y el F y ahí tengo toda la ecuación ¿te queda claro Nico? vamos menos vamos menos Facundo perdeme el micrófono si profe bien estos tres D E y F o Z2 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 ¿qué serían? de la función cuadrática en base a todo lo que vine diciendo ya hoy las regresoras las 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 independientes serían sí pero que explican qué cosa y explican cómo varía la zona de manejo con respecto a la densidad y eso te va a decir si es la función lineal la cuadrática eso que estás diciendo si es lineal o cuadrático son de todo estos tres lo que me están diciendo es los otros niveles ¿cuántos se corren estos tres por efecto de la zona? ¿lo entendés ahí? ahí va queriendo sí bien ¿lo entendieron ustedes también? vamos a verlo después entramos con las tres zonas podemos tener tres zonas podemos tener cuatro zonas podemos tener cinco zonas pero todo eso lo único que hace es complejizar el análisis lo vamos a ver al final vamos a seguir con esto yo tengo una pregunta quizá media básica no sea de tres zonas siempre con dos ¿cómo te das cuenta en este caso uno cuando lo estás llevando a cabo que estás teniendo errores digamos ¿a qué te refieres con errores? y errores en que hayas hecho mal algún campo lo que sea lo vas a ver representado es muy buena la pregunta cuando una vez que cargas todo visualizá las visualizá estas columnas clasificá como categórica la densidad la densidad al cuadrado la zeta la zeta 2D y la zeta 2D2 y anda mirándola y tiene que el dibujito que te hace tiene que ser el lógico yo casi siempre hago así bueno la salida una vez que hacemos la salida estadística como corresponde me va a mostrar esto me va a decir si no hay zona el parámetro beta 0 beta 1 beta 2 o A B y C para el caso lo mismo 3000 003 y menos 00005 y el corrimiento por zona ¿se acuerdan? 200 0015 y 00001 entonces en una zona que se yo en AP es 3000 más 200 o 003 más 0015 o menos 00005 más 00001 ¿por qué en AP le puse al corrimiento le puse un más? y es más miren en BP al corrimiento le voy a poner un menos ¿por qué? ¿por qué hago eso? ¿por qué en AP sumo el corrimiento y en BP resto el corrimiento? no me lo digan con una respuesta agronómica díganmelo con una respuesta procedimental ¿por la respuesta que generaría el aumento de la densidad en una zona mejor? eso es una respuesta agronómica quiero una respuesta procedimental una respuesta asociada al procedimiento que utilizamos agustín dale por la oposición con respecto a la media ya puede ser pegó en el palo no cuando estábamos en la zona BP que era la zona 1 ¿qué valor le asignábamos a la Z2? menos 1 menos 1 ¿qué símbolo tiene matemáticamente? menos ajá y cuando estábamos en la zona 2 que era la zona AP ¿qué valor le asignábamos a la Z2? 1 1 ¿qué símbolo matemático tiene 1 en ese caso? positivo más por eso voy a sumar porque le puse un 1 positivo voy a sumar para AP y porque le puse un 1 negativo voy a restar para BP si bien en el procedimiento eliminé una zona la eliminé por una conveniencia estadística en mi tabla ven que no dice Z1 pero no quiere decir que no esté la Z1 está está como un corrimiento negativo y Z2 está como un corrimiento positivo por eso es una variable auxiliar que me sirve a mí para el análisis no es una variable real no fue una densidad no es un híbrido no es una fecha de siembra es una variable antojadiza que la pongo yo a los efectos de a los efectos de entra en pausa de la pantalla ya la aprendí a los efectos de que yo pueda hacer el análisis que yo quiera hacer ¿se entiende? entonces yo puedo reconstruir las dos cosas y los test de hipótesis los principales test de hipótesis se construyen sobre estos tres la pregunta es el parámetro asociado a Z2 es igual a cero el parámetro asociado a Z2D es igual a cero el parámetro asociado a Z2D2 es igual a cero si rechazo las tres hipótesis tengo dos funciones matemáticas distintas en realidad lo que más me va a importar más que Z2 es si rechazo alguna de estas dos con una de estas dos que rechazo ya tengo dos funciones distintas ¿y por qué es importante tener dos funciones distintas? porque si las funciones son distintas las optimizaciones de las funciones dan resultados diferentes y las optimizaciones de las funciones son las densidades óptimas económica o aeronómica ¿se entiende? bien ¿quedan dudas? miren la primera vez que todos nos enteramos de esto tuvimos la misma sensación nos tragamos un vaso de arena intentar entender esto por primera vez en la vida a cada uno de nosotros yo Guille Ceci Rafa Flor Mati era lo mismo que están sintiendo ustedes qué hijo de puta no entiendo un carajo pero para eso están las actividades prácticas que van a hacer cuando hagamos las actividades prácticas van a ver que es bastante más simple de lo que parece ser contado básicamente el objetivo de todo este trabajo es ver es ver si en una zona en la que tengo alta producción y baja producción yo tiro un ensayo arriba de eso con densidades crecientes y si yo puedo decir que en el ambiente de alta producción el rendimiento es igual a A de AP más B de AP D más C de AP de cuadrado y si existe otra que sea la A de BP más la B de BP más la C de BP y que esta distinta de esta esta distinta de esta y esta distinta de esta por ejemplo que sea dos toneladas ya no escribe esta decir por ejemplo que el rendimiento en AP es igual a dos toneladas más 0,2 densidad menos 0,01 densidad al cuadrado y el rendimiento en BP es una tonelada más 0,05 D menos 0,02 densidad al cuadrado que si lo grafico me queda uno así el otro así y yo grafico rendimiento respecto de densidad en AP y en BP y la pregunta en la que estamos trabajando es si el óptimo agronómico está ahí y el óptimo agronómico está acá y si eso me justifica cambiar la densidad o no porque si el corrimiento por zona es igual a 0 no tengo dos funciones tengo una sola entonces yo tengo una sola densidad entonces no tiene sentido cambiar la densidad en cada ambiente ¿se entiende? y si en lugar de usar el óptimo agronómico uso el óptimo económico yo puedo comparar retornos retornos de hacer dos densidades distintas una en cada ambiente respecto de hacer una sola densidad ¿y con qué y qué obtengo si comparo los retornos? la ganancia económica de hacer agricultura de precisión o en última instancia ya que Nico prende y apaga el micrófono Nico Bulo ¿cómo te vas a hablar? ¿podés justificar qué cosa? y el servicio que vos podés prestar claro ¿cuánto vas a cobrar? bien muy importante bueno lo más importante sería que la sociedad se beneficie después discutimos cómo lo logramos bueno tenemos poquito tiempo así que les iba a dar recreo pero no se los doy vamos a ver ahora un ejercicio que es el ejercicio que van a tener que hacer ustedes en su casa yo lo hago de acá desde la compu mía ¿puedo compartir pantalla Guille? dice que no puedo iniciar la función hay que dejar de compartir nosotros y habilitar compartir los participantes bien uno se ve infinitas veces bueno vamos a suponer un mapa vamos a empezar por lo más fácil vamos a hacer una regresión lineal y no la vamos a hacer por zona de manejo en este práctico que tienen que hacer tienen que ustedes tienen que hacer otra regresión lineal distinta a la que vamos a hacer ahora pero conceptualmente va a ser lo mismo entonces yo quiero tengo en este mapa si abro la tabla de atributos van a ver ven la tabla de atributos ¿no? sí van a ver que tengo las coordenadas X e Y tengo la electroconductividad 0,30 y tengo la electroconductividad 0,90 tengo la elevación tengo la profundidad efectiva del suelo tengo el rendimiento de soja de celote y tengo el rendimiento de trigo de celote lo de predicho es un artilugio que yo agregué para a los fines pedagógicos con ustedes ya tengo un set de datos lindo ¿no? tengo dos mapas de rinde uno de profundidad uno de elevación y las dos electroconductividades de una vera ojalá tuviéramos toda esta info para trabajar con agricultura de precisión entonces la pregunta es si yo grafico por ejemplo el rendimiento de trigo lo veo como un graduado trigo y lo hago así para que sea rápido ahí tengo si se alcanzan a ver ¿ven? distintos colorcitos duplico la capa para jugar un poco y al duplicar la capa quiero ver qué grado de relación habría con la electroconductividad entonces en lugar de graficar el rendimiento de trigo pongo la electroconductividad 0,30 ¿está? entonces ahora activo ¿ven? prendo o apago la capa ¿sí? algo que ya saben hacer se lo preguntamos la última vez y uno mira ahí y qué es eso a simple vista parecía que habría algún grado de relación es más casi que parecería haber un grado de relación inversa ¿eh? donde está alto por ejemplo ahí veo el rinde donde tengo un alto rinde por ejemplo esta zona ¿ven mi manito ahí? donde tengo un alto rinde cuando apago el mapa de rinde tengo una menor electroconductividad y viceversa pero es una esto es una opinología ¿habrá correlación entre el rendimiento y la electroconductividad de este lote en estas condiciones para este rinde? no sé vamos a analizarlo estadísticamente para analizarlo estadísticamente lo único que voy a hacer es abrir este mismo este mismo shape lo voy a abrir con este programa esperen que lo cierro ahí está vamos a usar el geoda ¿se acuerdan que les dije el geoda? el que me creaba la matriz de vecinos bueno entonces yo voy a abrir tengo que abrir en esta que está acá primero le digo abrir se me abre este diálogo el geoda tiene la característica de que las ventanas quedan como separadas quedan como despegadas a ver si yo la agarro la muevo está como despegada de la otra ventanita que está acá arriba algo que no suele pasar en Windows pero no importa entonces ahora me vengo a esta chiquitita de acá y le digo que me abre me abra una shapefile ¿qué shapefile? esa que yo tengo ahí que se llama datos datos era el mapa que les mostré recién vamos a minimizar esto entonces yo ahora vamos a agrandar esto yo tengo ahora mi mapita cargado en el programa geoda geoda quiere decir geostatistical data por ejemplo le puedo pedir una regresión ven ahí una dispersión diagrama de dispersión puedo decir como variable x independiente graficame la electroconductividad y como variable dependiente graficame el trigo el rendimiento de trigo y me tira eso ¿qué me tiró? y una regresión me hizo entre rinde y electroconductividad y acá abajo pone los parámetros de una regresión clásica sin estructura espacial de los datos no importa porque la vamos a hacer ahora pero parecería ser que con una gran dispersión o sea con un gran error el rinde de trigo cae conforme aumenta la electroconductividad lo cual en un ambiente que pueda llegar a ser salino va a ser realmente cierto más electroconductividad menos rinde si la electroconductividad está dada por la humedad podría dar al revés más electroconductividad más humedad cerramos y vamos a ver cómo vamos a construir esta regresión para eso vamos primero lo que primero tengo que hacer es crear la matriz W ¿se acuerdan? la matriz de vecino decir qué puntito es vecino de cuál si yo me vengo al quantum y le hago un zoom a algún lugar por ejemplo acá este puntito que tengo yo acá tiene este vecino 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 y este vecino tiene 8 si estos datos estuvieran en una cuadrícula podría utilizar esto de que comparten los bordes y las esquinas como no está en una cuadrícula al menos en este caso Geoda me da la opción de decir quién es vecino en función de las distancias yo puedo ir y medir acá cuál es la distancia entre un punto y el otro bueno más o menos hay 20 y pico 23 metros parece haber entre un punto y el otro bien entonces la distancia mínima tendrá que ser algo mayor a 23 metros para que haya vecino o no haya vecino de todos modos Geoda lo va a hacer en forma automática voy acá donde está la W que significa gestar los pesos o crear la matriz W voy a decirle crearla crear la matriz W me va a pedir que seleccione la variable que le pone el nombre a cada dato es un número yo la tengo como ID y en vez de ser pesos por estar pegados por ser restángulos entonces va a ser vecino aquel que esté fíjense que lo calcula solo a 31,48 metros de cada punto la creo le digo que lo guarde si me voy al lugar donde la creó a donde me la guardó a esa es este que está acá con esa extensión en este caso G2LBT le puedo decir que me lo muestre con un blog de notas y me dice que el 1 tiene 9 metros tiene 9 no el 1 es vecino del 9 que está 30,05 el 1 también es vecino del 8 que está 28,64 el 2 es vecino del 10 lo que está diciéndome es quien es vecino de quien van a ver después que esto es por vecinos por distancia pero pueden ser vecinos por estar pegados o no y es una estructura parecida es una matriz W que dice quien es vecino de quien una vez que tengo hecho la matriz W ya la tengo creada cierro y le pido que me haga la regresión 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 lineal a ver quien me ayuda en una regresión lineal el rendimiento de trigo que sería que tipo de variable la variable la variable o la variable independiente contra que la quería correr conductividad conductividad de los 30 y eso sería la regresión lineal si yo pongo conductividad de los 30 al cuadrado ahora tengo una regresión cuadrática en este caso tengo una regresión lineal tildo acá donde dice fichero de pesos para que utilice la matriz W lo dejo con el modelo básico que es el modelo clásico y lo ejecuto y ya me la hizo ¿ven? ¿y qué me dice? por ejemplo datos importantes a ver el R cuadrado 0.14.8 criterio de Acaike 1.155 criterio de Schwarz 1.164 son dos datos muy importantes para comparar modelos la constante es 4.80 y cada vez que subo 1 la electroconductividad el rinde de trigo cae 0.03 y que la probabilidad de esas cosas es significativa pero cuando miro acá abajo resulta ser de que estas significancias que están acá abajo me dicen de que hay dependencia espacial de los datos por lo tanto el índice de Morán es uno de ellos por ejemplo el índice de Morán mayor a 0.5 habla de una dependencia espacial de los datos entonces no debería utilizar un análisis clásico otra forma de verlo también esto de la dependencia espacial de los datos es a través de este gráfico diagrama de dispersión de Morán univariado donde pongo rendimiento por ejemplo y me fijo ven como los datos de rinde están lagueados o retrasados o dependientes de la ubicación en el espacio hay sitios de alta productividad y sitios de baja productividad entonces yo tengo que utilizar una estadística espacial porque si yo me quedo con la salida que vimos recién la regresión que hicimos clásica entre el rendimiento de trigo y la electroconductividad me dijo que había una dependencia entre ambas variables pero solo del 0.15% un R cuadrado del 0.14 que es una dependencia muy baja se están escuchando ¿no? ¿Tenemos algunos problemitas técnicos? Sí, sí se escucha se escucha por otro lado cuando miro este diagnóstico de dependencia espacial acá abajo por un lado veo el índice de Morán y por otro lado veo esto estos serían test que hace el software para interpretar si la dependencia espacial la está generando el error de estimación o si la dependencia especial la está generando la variable misma que observo en este caso como es todo es significativo ¿no? puedo usar cualquiera de las dos aproximaciones me gusta más la de la variable que observo que sería la lag porque es la que tiene el valor este valor que está acá más alto pero también como es significativa podría usar la del error entonces voy a volver a hacer la corrida en vez de error espacial con retardo espacial por eso elegí esta la ejecuto y cuando veo la salida me tira otros parámetros me tira valores distintos ambos son muy significativos pero miren que pasó con el R cuadrado momento al corregirla espacialmente el R cuadrado subió muchísimo estaba en 0.14 ahora subió a 0.67 explicábamos el 14% de la variabilidad de Rinde con electroconductividad porque no le estábamos dando pelota al espacio cuando lo analizamos espacialmente nos da el 67% de ajuste ¿no? entonces ¿qué es lo que cambia? bueno cambia esto miren en realidad estoy comparando una relación simulado observado en un modelo sin estructura espacial de los datos respecto un modelo con estructura espacial de los datos ¿entienden la diferencia? acá hay muy poca explicación del modelo y acá hay una muy alta explicación si uno no hiciera un análisis espacial de los datos no podría correlacionar la electroconductividad del suelo con el rendimiento trío porque decir que solo se correlaciona en un 16% es decir que no hay correlación la variabilidad en el eje y solo se explica en un 16% por la variabilidad en el eje x en cambio analizando la estructura de los datos mediante alguna herramienta de estadística espacial puedo llegar agronómicamente a la conclusión de que el rendimiento de trigo se explica en un 69% por la electroconductividad de los datos del suelo ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? Sí, profe ¿cómo lo llevo el Excel ahí? ¿o copio las columnas de datos? ¿cómo qué? ¿cómo lo llevo el Excel ahí? ¿o copio solamente los datos? bueno para llevarlo al Excel lo que dice es en la salida del Geoda le pido que me tire la matriz pero después tenés que copiar y pegar varias cosas hay que trabajarlo un poquito no sé quién me preguntó eso Nicolás no tengo cómo ver ve que dice acá mira valores predichos y residuos si vos tildás ahí ¿ves? y le pedís que ejecute acá abajo tenés esos valores ¿ves? ahí están los valores entonces después lo que hice fue sumar sumar el predicho al error de predicho pero bueno ya es una estadística muy finita lo importante es que más allá de esto de la estadística finita que me permite hacer estas cosas es que ustedes entiendan que estos datos espaciales se tienen que analizar con una estadística específica espacial ¿se entendió? sí bueno ustedes no sé si ya está cargado Ceci dime si está cargado o no pero ustedes van a tener que hacer para la próxima clase para el miércoles porque es bastante sencillo de hacer el vamos a ir al eco 2020 porque lo tengo acá el no este 2020 el práctico rendimiento versus elevación estimar los parámetros de una regresión lo mismo que les acabo de mostrar recién yo solo que en vez de hacer rendimiento dependiente de la electroconductividad van a hacer rendimiento dependiente de la elevación del suelo tienen toda la guía utilizando quantum GIS o geoda ¿está claro? obviamente después tienen que entregar un informe que muestre esa relación ¿y esa capa de información de dónde la sacamos la de elevación sería? se la damos nosotros vamos a ver que no trabajamos con el campo nuestro si tuvieran el lote si tuvieran el lote de ustedes estaría buenísimo todo aquel que tenga los datos de su propio lote de rendimiento y elevación pero no la elevación de la de la de la cosechadora si fuera elevación de la cosechadora tendría que ser claro tendría que ser una cosechadora que tenga de GPS o señal corregida porque ahí tendrían el dato preciso de altura ¿no? bien y ¿cómo vamos a saber si la cosechadora tuvo la corrección de la señal? ¿los modelos nuevos ya vienen con eso? ¿y tiene piloto no lo corrige? mira es muy fácil graficá el mapa de rinde en altura y si los cambios de altura son lógicos ¿qué sería lógico? que sea una sábana una sábana que tenga pico y lomas si es un serrucho donde la altura tiene cambios abruptos sin sin mucho lógica no no te sirve ahora si es una cosa progresiva paulatina del estilo de las que suelo graficar yo acá y que se ve en el mapa y bueno puede ser que la señal sea correctida y si no ¿dónde se puede sacar ese dato? también podés preguntarle al que te dio el dato de rinde si no lo tenés para sacarlo de tu campo o del campo con el que estás trabajando una opción es promediar 10 mapas de rendimiento la altura o 10 pasadas 4 mapas de rendimiento 2 pasadas de sembradora y 3 de pulverizadora más una de algo que no sé qué pues de refertilizadora y te da 10 juntaste las 10 alturas las promedias y vas a estar en algo bastante aceptable menos de 10 no tiene mucho sentido ¿sí? si no lo tenés y no tenés eso había una opción que investigala si querés es descargar la imagen SRTM que muy aproxima no no sería conveniente pero Gabriel no te va a dar perdón no tenés precisión para hacerlo con con el radar con el radar no te sirve si no lo tienen si no tienen en el campo de ustedes esos datos no se preocupen trabajen sobre el que le vamos a cargar nosotros y hagan el informe sobre el que vamos a cargar nosotros ¿está claro? ok ¿quedan dudas? yo tengo una consulta profesor que decía usted el radar ¿se puede usar para hacer solamente un mapa de elevación si no tuviese algún dato de una cosechadora de algún lote? el problema es que es muy grande la resolución ah ok no te sirve a ver la imagen radar te sirve para ver cómo es el relieve del sur de Córdoba no para ver cómo es el relieve de un lote en el sur de Córdoba ¿entendés? pero este es otro concepto en el que los productores están muy confundidos como tantas otras cosas que ya les dije porque por ejemplo si uno contratara una sonda Beris que te cobra 15 dólares por hectárea el equivalente a 3 o 4 litros de glifosato gastan 12 millones de veces por año tendrían el dato de electroconductividad y el dato de altimetría por ejemplo y eso no va a cambiar por los próximos mil años o sea que uno podría amortizarlo en mil años ese gasto o sea que sería regalado prácticamente ese dato pero hay que darle importancia a hacerlo si pasas solamente un cuatriciclo midiendo relieve relieve es el dato más importante de toda la zona allá el amigo Agustín en la gita salta también relieve el dato más importante y relieve es contratar una empresa que tenga un DGPS con un cuatri entonces recorre el lote con el cuatri en una pasada cada 15 20 hectáreas y después interpolamos los datos y una vez que interpolamos los datos tenemos el DEM mapa digital de elevación y eso no va a cambiar hasta el próximo terremoto algo que no ocurre tan frecuentemente o sea que por los próximos 50 años pueden usar sin ningún drama ese mapa digital de elevación pero por eso si ustedes amortizan ese gasto van a ver que queda prácticamente regalado porque 4 dólares dividido por 50 años da un valor extremadamente bajo o sea no es necesario que toda la información que usemos siempre tenga que ser gratis no tiene sentido ¿está claro? o sea hay que concientizar a los productores de que hay que usar esta info y el tema más propio son los campos alquilados también bueno perfecto está bien vamos a amortizarlo en un año si te sale 4 dólares hacer el relevamiento topográfico preciso y eso significa que porque cambiaste la densidad generas una ganancia de 22 dólares le restas los 4 y ganaste 18 sigue siendo un negocio hay que estar convencido ¿qué más? otro tema que tenemos que charlar con ustedes tendríamos que definir fecha de actividad práctica campo visita a productor así que necesito que me pongan fecha necesitamos hacer de alguna forma por poner dos fechas y hacer una especie de consulta no por eso otro tema venimos medio corridos se va a tener que prolongar un poquito el curso nos vamos a tener que estirar como mínimo una semana más dos clases más porque ya venimos atrasados en una y yo todo esto por lo que que lo di en dos clases debería haberlo dado en una pero lo di en dos clases a propósito porque como no es presencial para que lo puedan entender mejor lo di con muchos ejemplos con muchas cosas ¿está claro? o sea que se nos va a alargar un poquito el curso por lo menos una semana más el viaje ¿les parece que hagamos el lunes o sea después de ¿ustedes a las cuatro tienen clase hoy? no a la noche tenemos no bueno perfecto a la noche bueno y o sea que a las dos y antes de las dos al mediodía ¿tienen clase? ¿a las dos tienen clase? no 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 sé alguna otra optativa que no esté haciendo pero si salimos a las doce del mediodía podríamos estar a las seis de la tarde de vuelta sí no sé qué el viaje recortito Rafa ya que vete que te conecta ¿cuánto tardamos en llegar a lo de Nicolines? ¿media hora? hola hola sí 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 estoy lo escucho cortado vamos a llegar al campo sí 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 un poquito más pero por ahí bueno tendríamos cuatro o cinco horas para estar en el campo muchísimo tiempo saliendo de dónde de acá de Río Cuarto pero de dónde podemos organizar la salida de no yo creo que tendríamos que dar un punto porque cada uno va a ir en vehículos particulares tendríamos que dar un punto de referencia y encontrarnos ahí podemos ir todos juntos igual si nos juntamos en la WITOC por ejemplo si les parece o salimos de la Guardia de la Universidad y vamos todos juntos en caravana profe en realidad las 12 está el horario de comercialización pero lo están dictando la noche a no ser que los cambien no habría nada no se tiraría el otro bueno yo lo dejaría para el 31 de mayo o mejor el otro porque tengo que estar ahí con laatura tengo el curso ¿cuál es el lunes que le sigue al 31? sí pero no estoy involucrado más activamente en la docencia bueno ¿les parece el lunes 7 de junio para hacer el práctico a campo lo dejamos ahí y después vamos viendo cosas ¿está claro? sí bien bueno listo hay gente que me había pedido que por este fin de semana me habló para que le extienda un poquito la entrega del trabajo práctico de zonificación por un día vamos a cerrarla mañana en la noche así si falta alguno la corrige un día la entrega de zonificación sí alguien preguntó algo yo profe en STP hicimos con los datos el lote o es el anterior el de zona de manejo no sé cuál era el número 3 le damos tiempo hasta esta noche para terminarlo creo que estaba hasta noche hasta mañana no hay problema Gabriel no el que estaba hasta noche era el del pocho el número 4 el del manejo de la viabilidad nosotros le escribimos por ese profe por el del pocho es el del pocho perfecto el de zona de manejo 3 ya estaría es el 4 sí pero tenemos que seguir nosotros bueno lo corremos hasta mañana en la noche estaba hasta hoy en la noche lo corremos un día está bien porque había chicos que fueron al campo el sábado me escribieron por eso profe bueno yo entregué ayer el tp porque creo que ayer se cerraba antes de las 12 pero me gustaría hacer algunas modificaciones se puede eliminar la entrega o algo de eso no sé se puede modificar ¿no? el plazo está abierto por atrás ah ahí está podés reentregarlo al abrir el plazo podés volverlo a entregar ah bien bien listo entonces gracias vamos a abrirle a todos y por un día más y se acaba el problema bueno y el de hoy lo tendrían que entregar lo tendrían que entregar el miércoles pero se lo voy a correr al lunes porque sé que están rindiendo y toda esa historia más vale que aprueben pero todo aquello que rinden sería así que el de el de regresión estadística espacial que relaciona altura con rendimiento con altura entréguenlo como plazo máximo hasta el lunes que viene ¿sí? ¿está claro? ¿queda algo? ok bueno nos vemos el miércoles los docentes si pueden quédense cinco minutos o no no